Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Como sabemos, los Estados Unidos está llena de cosas positivas y negativas. Y pues para este video que estoy contestando para todos ustedes, pues estoy hablando de este concepto de whitewashing porque probablemente muchas feministas africanas piensan que este concepto es muy cool y muy breve para escuchar y opinar en este tema. Entonces estoy hablando un poco de este tema para todos ustedes porque soy de Estados Unidos, soy negro, entonces tengo más autoridad para hablar de este tema. Whitewashing. ¿Por qué es resista al bloqueamiento cinematográfico? ¿Qué es el whitewashing? Se trata de una práctica utilizada comúnmente en el cine estadounidense donde personajes o personas raciales son representadas por personas blancas. La mayoría de veces reinforzados estereotípicos y prelicios raciales, y incluye la fecha, remendose a prácticas como el blackface, brownface, yellowface y redface. Para los que no conocen el inglés, voy a explicar un poco de las palabras para todos ustedes. Primeramente, blackface es literalmente la cara negro donde habría muchos actores blancos usando este tipo de cosas para transformar en una persona negra. Y para redface es para los indios en Estados Unidos. Yellowface, la cara a mayoría es como decir una persona de China, de Japón, lo que sea. Y sí, es todas las palabras que conozco. Pero una cosa que quiero decir para todos ustedes de esta página es es interesante que estás hablando de este término de whitewashing porque hay muchos ejemplos donde hay varios negros usando su poder para interpretar varias personas blancas, pues originalmente blancas, como parte del universo para los cómics. Por ejemplo, es Nick Fury, si no me equivoco, porque originalmente Nick Fury era blanco en los cómics, pero para las películas está interpretando por Samuel L. Jackson, si no me equivoco. Otro ejemplo más que tengo en la cabeza es una película que se llama The Wiz. Y para los que no conocen esta película, prácticamente The Wiz es un remake de una película que decimos en inglés, The Wizard of Oz. En español creo que el nombre para esta película es como decir El Mongo de Oz. Y sí, es prácticamente el remake de este clásico y todas las personas están interpretando por los negros en esta película. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta página de esta transformación? Porque apenas no es tan bellísimo para tener este whitewashing, pero ¿qué piensan ustedes de blackwashing? Es muy interesante todo eso. El whitewashing es un ejercicio nocivo, violento, inoculido para las personas racializadas. Históricamente se ha negado nuestra presencia en todo tipo de espacios artísticos, así que lo mínimo que puede hacer la industria por nosotras, es representarnos correctamente. Mira, entiendo por qué no te gusta esta clase de cosas con este whitewashing, ¿verdad? pero es valenta. ¿Estás en serio? No es tan valenta para nada. Aquí está un ejemplo de una cosa valenta para ustedes. Oh, no me gustan las mujeres. Y es por eso que quiero copiar esta mujer acá. Esto es, mis amigos, es un ejemplo de una cosa valenta. The Last Airbender. En la película basada en Avatar, actores blancos interpretan personajes que son representados como estéticos, indicios de Medio Oriente en la serie original. The Big Weeding. En esta comedia romántica, el actor blanco Ben Burns representa a un joven colombiano y en toda la película hace uso de Brownface. Stonewall. En esta película que busca representar los disturbios de Stonewall, el protagonista en un hombre cisgay blanco sacandose el verdadero protagonismo a mujeres trans y lesbianas racializadas. Y el otro ejemplo más, por supuesto, es Doctor Strange para esta lista. Miren chicos, la cosa más importante para una película y una serie es probablemente los personajes que estoy marcando para esta película, para esta serie. Y pues no importa mucho si es una persona blanca, negra, o lo demás. La cosa más importante para mí, especialmente si una persona es buena o es mala para este caso, para la película y para la serie en total. Al mismo tiempo, es muy interesante para decir esta clase de cosa porque para mí hay una gran diferencia entre dos tipos de diversidad. La diversidad auténtica es una persona, un personaje que está evidenciado por cosas de sus caracteres y no importa mucho la raza porque es auténtico y ya. Y pues solamente una cosa más es la diversidad forzada, donde hay personas que están interpretando para muchas cosas blancas, para los personajes y pues para mí no tiene mucho sentido para interpretar una persona blanca como negra y ya. Entonces, hay dos tipos de diversidad para este caso y pues a mí yo prefiero la diversidad auténtica que forzada porque es mucho más auténtico, mucho más real y pues a veces cuando piensan en este tipo de cosas hay una agenda detrás de las personas detrás de estas producciones. Pero bueno, este whitewashing no me importa mucho si es una cosa buena o mala porque a mí si estás hablando completamente de whitewashing porque no hablas mucho de blackwashing pero quién sabe. Pero sí, ¿qué opinas, chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. Ahí they go. Él es nuestro amigo, es Tyler. Tu mejor amigo negro, así que es el mejor. Un negro cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Prye, así que siéntate. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, 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 es nuestro amigo,